Muy buenas a todos, gente. Estamos aquí en otro video de Bleach Brave Sword para ver mis summons. Estoy aquí con mi invitado, Kari. ¡Hola! ¡Hola! Estoy muy bien. Tengo 4.000 orbes para gastar. Sí. 4.000 orbes y una ventana desenfocada, que eso ya es costumbre, sinceramente. Pues vamos a gastar. Vamos a gastarlo, ¿no? Sí, todo. Todo. ¿Qué quieres principalmente del banner? Quiero a la waifu, a Urahara y a Ichigo. Waifu, Urahara y... Nada de Iwatch, ¿no? No, no queremos a Yuhabach. Pues vamos a intentar sacarlo. ¿Por dónde quieres que empecemos? Por los singles. Vamos a empezar con los singles y, bueno, esto, pues al fin y al cabo, como digo en todos los vídeos, esto es para quemar la mala suerte. Luego en el este... De hecho, este es un poco más... Me ha salido un... Me ha salido un... Sin poner single, me ha salido chingy. ¿Oh, sí? Sí. Pues mira, algo que has ganado. Yo el single, desde el vídeo ese de Urahara en el single, lo he sacado otra vez. Nada. Fue muy bueno. Fue muy bueno. ¡Ah, Dios! ¡Ah, qué aspo! ¡Ah, no, por favor! Pero es nueva, es nueva. Sí. Es nueva. Me va a servir de link. Habrá gente que vendrá a quejárseme porque en todos los vídeos que ha salido me he quejado. Pero bueno. Es que es motivo de queja. Solo sirve de link. Al menos nos han dado una skill kill y 125 orbes, que está bastante, bastante bien. Y para desbloquear. Unichiro. Entonces conseguiste a un Kiorra en el anterior... En el anterior este. Sí, en el último multi que tiré. Pues mira. Yo lo conseguí a base de single. Me salieron varios dupes. Me salieron dos dupes de Ryuken. Dos Aizen dupes. Me salió mucho dupes. Fíjate. Yo a día de hoy no tengo Ryuken y lo quiero de link para un Ohana. Pero no lo tengo. Yo tengo tres. Tú tienes tres encima. Hay muchos personajes que me gustaría. Por ejemplo, Ryuken, pero para link. Ryuken y Yoruichi la power, la que está armada para jugarla. Porque se mueve súper rápido. Se mueve. Tengo a Soifon para moverse súper rápido. Pero no es lo mismo Soifon que Yoruichi. Obviamente. A esta Yoruichi le faltó eso. Se mueve muy rápido cuando se transforma. Pero claro, cuando se transforma. Es la historia. Si no es muy lenta. ¿Hacemos Step 7? Sí. Pues pasamos ya a 8%. Y 8%... Debería venir un 5-8. Se huele. Se huele. Ahí está. Se huele. ¡Oh! Urahara. Sí. Súper lagrada. Faltan dos. Ahí está. El husbando. Pues tenemos a Urahara en single. GG. Podríamos tirar unos cinco single más. Tiramos... Vale. Vamos a quedarnos con... Mira. Para justo multis, ¿no? Sí. Y a todo el resto multis. ¿Otro? ¡Otro! ¡Lisa! Ay, no la tenía. No la tenías. Pues es muy buena para las Guild Quest. Bueno, para el PB en general. Es muy buena. También me va a servir de link para la Rukia Bankai. Encima. Tiene más de 700 DSP. Por lo tanto, es muy, muy, muy buena. Sí, porque aparte no tenía ni un Strong Attack Richard de Speed. No, pues mira. Ahí ya pasamos a cuatro estrellas. Pero bueno. Dos cinco estrellas seguidos de single. Está muy bien. Y encima ya tenemos un manga. Sí. Y salió encima un guinjo. ¡Ah! ¡Qué asco! Es para darme buena suerte. Mientras no haya salido cinco estrellas y ahí ya me entra el cabreo... En cuatro estrellas no me molesta porque no lo vamos a utilizar. Por cierto, esto no lo he preguntado nunca. En ningún momento. ¿Qué opinas del rework a los Fulbright? Porque según parece van a salir para final de mes que viene. Yo esperaba otros rewards, pero yo creo que con tal de que al guinjo no le pongan el link que tiene el que ya está, yo creo que va a estar bastante bueno. El link ese está muy bien, pero si tienes tres links equipados. Claro. Porque te aumenta un 90% de daño de todo. Pero claro, si no los tienes equipados y solo tienes un link, pues... Además no se usa mucho por lo mismo. También es que pierdes mucha vida. Tienes que estar al 20% de vida y tal. Bueno, tiramos... ¿Empezamos? ¿Tienes algún tipo de ritual para que salga un cinco estrellas? Eh... ¿No? No tiene ningún... A ver si hago tu ritual de tirar los puntos... Los de con... Expando la palabra del RMG. Pues vamos a hacerlo sin ritual. Luego ya más adelante, si vemos que no sale nada... ¡Oh! Cinco estrellas en el gratis. ¡Oh! ¡Rico, rico! ¡Oh! Y sí. ¡Oh! ¡Oh! Esto hubiese molado si fuese el anterior banner. Que es fratura. ¡Oh! Pero como no ha sido... Pero bueno, y sí. ¿Lo tenías? Sí. Me salió en el anterior. Encima. ¡Oh! Es un 25% de nada. Así que aunque se lo des de dupe al especial... No sirve. Sí, bien. Me hubiese gustado que en vez de Ichinu hubiese sido el Gotpachi Que no lo tengo He buscado mucho el Gotpachi Pero es que ahora mismo Urquiorra es igual que Gotpachi Solo que mejor Lo anduve probando y Me tocaban muchas Rukias Así que lo saqué Pues mira A ver si sale por 5 estrellas Pero no creo, es un 4% Por lo tanto A ver Con que no haya salido uno Bastante suerte Eso sí, eso sí Bueno, pues Ichin Dupe Lamentablemente De momento llevamos 3-5 estrellas En 140 Orbe Porque al fin y al cabo esto ha sido el gratis Vamos bien Yo creo que bien Vamos a tirar siguiente Step Step 2 Multi rebajado A ver si tenemos esa suerte Y nos sale otro 5 estrellas en el multi Esperemos Que sea Yoruichi Efectivamente Otro 5 estrellas Vamos por Yoruichi Oh, oh, oh Yoruichi Ahí está Oh La waifu de waifus Antes lo decimos Antes sale Ahora tenemos que ir A por Ichigo Sí El objetivo es Ichigo No queremos a Yuha Baja Yuha Baja Podría haber sido Un buen personaje Pero es que Si lo hubiesen sacado antes En plan Tercera ronda Que lo sacan Te digo Vale Porque aún no estaba El meta Fijado en esos En los 3 personajes Que hay ahora Pero Ahora mismo ¿Por qué lo cambias? Por un Kiorra Por Unohana Por Yamamoto Por Godpachi No sé Por quién cambiarlo Que sacar a Unohana Es como perder Casi todas las partidas Porque está En todo De ese equipo Es Unohana Y ahora te han sacado A Urahara Que yo lo he visto Jugar Pero de tanque O sea Full Full estamina Porque como revive Con la mitad Va a estar resistiendo Pero bueno Tenemos a A la waifu Hay una cosa Que he leído A ver un momento Si Mira No sé si lo disticas Pero ves ahí el brazo Ah le falta Le falta ahí Una textura Así no se ve Pero ahí Le falta una textura Cuando 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 ataca Cuando ataca está Se completa Pero cuando está así parada Le falta una textura Eso han dicho Que lo cambiará Si le quitaron El parcha De Bill Pachi Seguramente Fijarán esto Y además También Al Rengie También lo Lo cambiaron Pues le sacaron La Rengie lo hicieron Al revés No lo tenían que tocar Lo tocaron Y le quitaron La correa Que molaba un montón Molaba un montón Step 3 Se huele el 5 Se huele el 5 Madre mía Todos los booties Oh Unohana Unohana Bueno No la tengo Es la Tacting ¿Tienes a la otra? A la Mine? No No la tengo ninguna Ah pues mira Tengo a la A la del A la del manga Nomás La del manga Más que suficiente Esta Unohana La Tacting Que es Richard No es Creo que es Recovery 25% Pero tiene Frenzy Es Más o menos Interesante En este Barrel Faltó Aizen La La espinita Que tengo ahí Aizen 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 La tengo ahí La espinita Clamada No se suponía Que Había escuchado a ti Que se suponía Que los 14 personajes Iban a ser Shinigami Si De repente Pensaba No Pero Era teoría Porque Las 3 anteriores rondas Han sido todos Shinigamis Y digo Pues esta ronda Faltan 4 Shinigamis Mira Mayuri Yoruichi Urahara Y Aizen De repente Quitas a Aizen Y a Mayuri Y me metes A Iwats Que dices Y otro Ichigo Pues los planes Que tenía yo Para que saquen Luego de esto Otras rondas Con los Quincy Se me van a la mierda Si que los pueden sacar Pero ya no es tan 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 seguro Eso Tenía ahí la seguridad Digo Si no lo sacan aquí A igual lo van a tener que sacar Por cojones En algún banner Pero no lo han sacado aquí Y otro Ichigo No me lo esperaba Yo me esperaba Una Aizen Que el Ichigo está muy bien Es muy 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 tocho Pero Me lo esperaba yo Una vez Entonces Yo pensé Igual cuando vi a Iwats Entonces dije Entonces ya con esto Se va a la mierda de teoría Y dije Quizás sale un Ichin Capitán De la saga Cuando Se enfrenta Cuando conoce A Masaki De esa manera Te lo tienen que sacar A mí que no me jodan Tienen que sacarme A ese hollow Al blanco Que lo llaman De ahí Tienen que sacarme Al blanco A Iwatshin Y a Asaki Por favor De ahí Tienen que salir Muy Muy bueno Con su Con su Shigai Incluso Se sacan otro cuarto personaje Otro Ryuke De esa saga Ryuke jovencito Pero al fin y al cabo Está rato Vamos a hacer mi ritual A ver si sale Ichigo Vamos por ese Ichigo No ha salido Hogeku Esta vez No ha habido esa suerte Y tenemos que expandir Vamos a continuar tirando Y tenemos Step 4 El asegurado Dentro de dos steps A ver si en el asegurado Sacamos al Ichigo Y a ver si tenemos suerte Ah Ah Bueno Tenía que pasar Después de tres multis Con cinco estrellas Y dos cinco estrellas En singles Tenía que pasar algo de esto Séptimo step Bueno quinto step 7% Ahora sí Vamos Nos dan una super dating bros Que a mi La verdad es que me interesó Un montón sacarlas Oye Y te llegaron los orbes Curry No aún no La verdad es que estoy grabando el video Otra Lisa Ay otra Lisa Bueno Y pues bien A ver si toca otro Otro El multi de los dupes El multi de los dupes Este Así tenemos suerte Es un 7,5% Puede salir Otra 5 estrellas Tranquilamente Espero que no sea dupes Si sale Se está acabando Se está acabando Y no va a haber suerte Bueno Bueno Dos cinco estrellas Está bien Ahora sí Dos cinco estrellas Encima dos dupes Que hemos sacado antes Pero bueno En algún momento Digo yo Harán algo Con este tema De los dupes Y podremos utilizarlos Ahora se quedarán Guardados Yo tengo todo el inventario Lleno de dupes Todo el inventario Sexto step Por favor Unichigo Que no sea dupes Que no sea dupes Freature De freature ¿Qué te falta? ¿Qué? No Espera Se ha olvidado Están Ichigo El Iwatch Aquí tienes todos los freature Me faltan tres Tres de freature Te faltan Sí Ichigo Ichigo Yuhabag Y Y la fracción de haliver Y sun sun Sí Pues vamos a intentar sacar alguno Pero bueno Ya sabes El ratio De sacar un dupe Es muy alto Sí Vamos a ver si tenemos suerte Tres personajes De voce Creo Mariposa bonita Arcoiris Ah Dupe Ah pero es dupe de la waifu Entonces se le perdona Se acepta Se acepta Sigue siendo 7,5% Bueno Ahora he aumentado de un 7 a un 7,5 Así que Puede salir algo De momento es todo comida Vamos a ver si Ojo Ahí está Ah dios Por qué sales No sal Te voy a saltar Por qué No salgas Por favor ¿Dónde está ese Ichigo? Y lo triste es que no tengo A esa Rangiku Tactin Pero es que me da mucho asco ¿Otro? ¡Oh! ¿Ichigo? ¡Sí! Nos hemos sacado todo el banner Bueno todo el banner importante Hasta el sexto stem Nos hemos llevado Tres del manga Y encima los tres que querías Sí No seré yo aquí En subordinado directo Del RNG ¿Verdad? Puede ser Ichigo De hecho ¿Va a bloquear a yo Ichi? Mira esa mujer No lo va a bloquear Lo va a dejar Ahí está Ichigo Ahí está Ichigo En apenas Dos mil orbes Hemos llegado Mil quinientos orbes Mil cuatrocientos orbes Nos hemos llevado El Ichigo Yo pensé que me iba a quedar sin orbes Buscando a los personajes ¿Qué hacemos ahora? Nada, ¿no? Igual Tiremos el último step Para completarlo Pues completamos el último step Vamos a hacerlo con ritual A ver si tenemos Si sale Yuha Pag Sabes que Has completado todo el Todo el manga ¿Verdad? Sí Todo el banner En un mismo vídeo 8% Vamos Dos Files Faltan Ah, no A ver Esa suerte Vamos a saber Los tres importantes En un En uno de estos Voy a cambiarte a Madre mía Qué bonito Qué bonito Pues ya está, ¿no? Sí Hemos terminado Un vídeo Vídeo corto En comparación al resto Pero es que ha sido Muy intenso Hasta en los singles Me sorprendí en los singles Los dos cinco estrellas En singles, ¿eh? Sí Rico, rico Pues nada más Bueno Gracias, Terry Es que Aún no me lo creo Digo ya ¿Por qué he sacado todo esto? El RNG Ha estado de mi parte esta vez Sí Pues ahora sí que sí El señor este Se va contento a farmear Y yo me voy contento De haber Gastado buena suerte Que cada día ha salido Cinco estrellas Porque hacía tiempo Que no me comía Vacío Y eso que he sacado Los dos del manga Pero no sé No me emociona especialmente Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! Nobody knows Who I really am I never felt This empty before And if I ever need Someone to come along ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!